tomás guanipas secretario general de primera justicia calificó de asesinato por parte del régimen de nicolás maduro la muerte del concejal de guasdualito carlos andrés garcía denunciamos en su momento que sufría de un problema hipertensivo grave pero que además estaba confrontando una depresión severa producto de las condiciones en las que estuvo detenido durante todos esos meses